Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Colo Colo vs Coquimunido se enfrentarán por la fecha 6 del campeonato nacional Bexon 2023, el cacique llega a este partido tras empatar 1 a 1 frente a Everton Mientras los piratas vienen de perder 1 a 2 ante Guachipato, este juego está programado para el día domingo 26 de febrero a las 8 y 30 de la noche hora de Chile Jordi Reyna es nuevo futbolista del Torpedo Moscú de la Premier League de Rusia El atacante peruano vuelve a Europa tras permanecer por casi 7 años en diferentes equipos de Estados Unidos Llega como agente libre tras su paso por la MLS y cabe resaltar que su actual club se ubica en el último puesto de la liga rusa con solo 6 puntos en 17 jornadas Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video